Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, acá estamos con Edu Ramírez, Speaker y Coach Internacional. ¿Cómo estás, Edu? Muy bien, muchas gracias por la invitación y agradeciéndote este espacio. Bien, buenísimo. Edu forma parte de los participantes de la certificación internacional en Team Building Experience que hicimos en México este año. Y bueno, también te quiero mostrar un poquito cómo es Edu, qué es lo que hace. Quiero primero darte la página de él, que es www.eedu.com.mx. Tienes que conocerlo, tienes que mandarle un mail, el mail de él es coach.eedu.com.mx. ¿Es así, Edu? Así es, ahí pueden contactarme para lo que necesiten y pues bueno, van a encontrar mucha información también en mis redes sociales como Coach Eduardo Ramírez, tanto en Instagram como en Facebook, ahí estoy a sus órdenes. Edu, contame un poquito, ¿cómo es esto de que haces desarrollo de líderes o posibles líderes? Entonces, me dijiste en nuestra conversación de que todo estaba enfocado al network marketing. Contame un poquito para que la gente sepa qué es esa magia que transmitiste a los demás. Sí, te platico y les comparto a los demás. Llevo 15 años haciendo redes de mercadeo o network marketing. Es mi pasión, es lo que más me genera y me provoca. En este andar de la vida, he sido directivo dentro de compañías de este giro. Obviamente, me volví entrenador de este sistema de network marketing, pero también fui distribuidor independiente. Es decir, también sé lo que es ganar dinero o ingreso residual. Hace muchos años dejé en mi mente fuera el concepto de jubilación por medio de una empresa o temas como el aseguramiento o como tantos temas que hay de verlo y simplemente me metí muy de lleno. Y una de las cosas que más generan y provocan en redes de mercadeo es desarrollar la habilidad de liderazgo. Eso es algo bien interesante porque en muchas de las ocasiones no tenemos liderazgo o creemos tener liderazgo, pero no lo hacemos. Hay un puntito ahí de inferencia que van a encontrar en mi hashtag, que es Modo Aprendiz. Es parte del libro que estoy escribiendo y es una de las cosas que yo siempre hago. Y bueno, ahora que estuve con ustedes, de verdad, la fortuna que tuve de aprender del maestro Andrés Caguz, ese tema de aprender de un tercero y no sentirme producto terminado. Seguramente todos han escuchado esto, ¿no? Hay un tema que se llama ser producto del producto. Pero cuando ya eres producto del producto, ya te sientes producto terminado, ya te sientes que la sabes, que lo conoces y te pierdes. Y entonces entre tu ego, tu soberbia y lo que quieras, te vas. Y entonces yo, en términos de programación, lo que hago cuando llego a hablar a una conferencia o a un taller o lo que sea, les digo, levanta tu mano, dos dedos, apunta tu corazón, tócatelo, Modo Aprendiz, bájale al ego, bájale a la soberbia, conéctate con lo que está presente, disponible y consciente de lo que vamos a hacer. Y entonces deja que todo lo que yo tengo para ti entre. Lo que no te sirva, deséchalo. Lo que sí, pues llévatelo y aplícalo, ¿no? Y entonces de ahí viene esta parte que me ha llevado a que hoy día en todas mis redes sociales mucha gente ya ha adaptado esto de Modo Aprendiz, hashtag, lo pone. Algunos amigos conferencistas también lo utilizaron porque se dieron cuenta el poder que tiene dentro de lo que sucede y de lo que haces en un entrenamiento de hacer que la gente se baje. Pero sobre todo, y te lo comparto y tú lo viviste, cuando yo voy a un entrenamiento, yo no voy a juzgar, no voy a criticar, no voy a hacer juicios, simplemente yo me senté en esta gran certificación que de verdad te agradezco y me ha generado, ha sido provocativo y arriesgado lo que ha hecho en mi corazón, en mi mente y en toda mi corporalidad. Lo que yo viví con ustedes, esos días que estuvimos en esa inmersión de conocimiento, de aprendizaje, de disrupción, de provocación, de sacarme de mi área de confort y te lo digo con honestidad, por eso el Modo Aprendiz. Porque si yo hubiera ido con el tema de soy el coach, ¿no? Y yo iba con esa prepotencia o ego, que sí miré en algunos compañeros, creo que no hubiéramos avanzado o yo no hubiera aprendido. Simplemente yo me puse, dejé que Andrés hiciera lo que tenía que hacer, cuando yo vi que había algo que me empezaba a generar, le decía, a ver, bájale a tu ego y deja que él te enseñe. Él en este momento es el maestro, tú eres el aprendiz y tienes que seguir. En realidad esa es la teoría, la dinámica que yo hago y eso es lo que yo le enseño a las personas, a desarrollar esa habilidad de liderazgo desde la humildad y desde inspirar a otras personas a que hagan lo que ellos hacen. Edu, me encanta, me encanta, porque aparte yo veo todas las cosas que haces y todos los team building, contame cómo fue ese team building de clown para tanta gente que hiciste. Muy arriesgado lo que te contó. La verdad es que para mí era aprender una metodología que no sabía, que lo hacía empíricamente, sin conocimientos, sin bases, y que aquí me lo dieron. Y entonces me arriesgué, dije, o lo hago o no lo hago. Como todo hay muchas cosas que te empiezan a fallar, hay cosas que no controlas y aprendes que tienes que tener respaldos. Y pues bueno, simplemente me arriesgué, compré todos mis insumos, empecé a buscarlos, no había como una tienda donde encuentres todo. Yo me metí aquí a Mercado Libre, compré todo, me lo llevé en una maleta, me llevé otra, aprendí algo de ustedes, la bolita esta como de música disco. Entonces también la traí, o sea, no le tuve miedo a la inversión, que eso de verdad te lo comparto. No le tengas miedo a invertir en tu entrenamiento y en tus accesorios alrededor. Y después me aventuré a hacerlo, hablé con las personas, les comenté que había este reto, que teníamos que hacer un momento muy bonito, y de verdad fue todo un evento increíble, porque primero fueron casi todo un día de entrenamiento y pasamos desde el team building, luego una comida de convivencia, y luego una conferencia de cierre de ventas para provocar y reconocimiento, ¿no? Entonces este team building fue muy especial para mí, muy grato. Me di cuenta de mis habilidades, me di cuenta de mi vestimenta, porque normalmente siempre ando de traje, muy bien vestidito. Y en el team building tienes que andar muy cómodo para poderte menear entre las personas, poderte subir a una silla, poder hacer algo, alguna dinámica. La gente se soltó, simplemente disfrutó, sonrió, lloró, se encontraron. Pero me di cuenta de algo, Pati, y es bien interesante esto. Cada que haces un team building, o sea, haces uno y te sale, y luego haces otro y lo mejoras. Es decir, es la práctica, la práctica, la práctica. Después de eso hice otro, también así, que hice un híbrido, metí un tema de Forky, entre Clown y Forky, y fue súper, o sea, hice toda una mezcla de team building, y la gente estaba eufórica, hubo gente que se encontró, lloró, sacó lo que tenía, agradecieron. Gracias a eso, y perdón que cuento la anécdota, era una organización que tenía problemas de liderazgo entre sus líderes. Hacemos un team building que los hace que se entiendan, que entiendan la comunicación. De ahí viene otro más grande con más gente. Y luego de ahí sale, este 18 de octubre, un evento más grande, donde ya la gente trae un pensamiento diferente, un pensamiento de su negocio, un pensamiento del dar. Es decir, la verdad es que esta metodología de team building que ustedes me enseñaron, la verdad es que agradecido, porque sí hay un cambio conductual y de actitud de las personas. Qué bueno, qué bueno. Contame un poco más de este modo aprendiz. Me quedó resonando cuando vos decís que hay muchas personas que quizás no pueden estar en ese modo, ¿no? Es tan importante que uno aprenda desde ese lugar, desde la actitud, desde la sabiduría, desde la humildad, de decir, bueno, uno no sabe todo, no conoce todo, y es necesario sacar un poquito de cada persona y compartirlo. ¿Qué pasa con la gente que no quiere compartir sus conocimientos, no? ¿Cuán importante es cuando nosotros vamos subiendo nuestros videos y vamos haciendo nuestras cosas y la gente lo puede ver, que no hay necesidad, digamos, de temores, ¿no? De tener el miedo a que nos copien. No importa, mira, ya la emoción de poder hacer algo de tanta gente, tan masivo, ya superó muchísimas barreras. Entonces, ¿qué es lo que hay que compartir lo que hacemos, no? Lo que sabemos con gente de otros países, con nuestros compañeros, con nuestros clientes. Al fin y al cabo, el cliente es el que se lleva esto, ¿no? Esto es el resultado final de nuestra transformación. Sí, acá yo te diría que hay dos cosas. Uno es desde tu lado y todos lo vivimos. Creo que todos los entrenadores, coach, conferencistas, speakers, todos vivimos una parte donde creemos que nos van a robar el conocimiento, pero aquí es donde entra el tema. Cuando tú simplemente das, o sea, no sirve de nada leer tantos libros y acumular información en tu mente y no compartirla, porque ahí se queda. Cuando tú la compartes, entonces empieza el reto de aprender más. Ese es el reto. Porque hay una anécdota que yo cuento de un actor de México y de muchos, inclusive cantantes, actores, de todo lo que quieras, conferencistas, que muchas de las ocasiones lo que ocurre es que ellos empiecen a hacer su speech y se quedan en ese speech 20 años. Y le preguntan por qué les bajan las ventas, por qué ya no hay entradas, por qué ya no sucede algo. Bueno, te quedaste en esa época. Y actualmente no te puedes quedar. O sea, ahorita seguramente ustedes lo viven como yo. En una conferencia tienes cuatro o cinco generaciones reunidas. Desde los baby boomers hasta los centenians. O sea, tienes que darle a todos la batería para que realmente te reconozcan. Y ahora que vivimos en una época de tecnología, imagínate que no haces un video o no haces un story o no empiezas a hacer alguna didáctica diferente. Entonces, la gente va a seguir a quien está en la actualidad y en la tendencia. Entonces, el hecho de que tú otorgues todo tu conocimiento, o sea, lo otorgues así, eso permite que tú te tengas que elevar para seguir siendo esa persona de influencia ante las demás personas. Entonces, esa es la postura desde el lado, vamos a llamarle desde el entrenador, el coach, el maestro, ¿no? Desde este lado. Desde el otro lado, cada que tú llegas a un entrenamiento, normalmente llegamos a hacer un juicio. Entonces, llegamos juiciosos y llegamos pensando, ¿qué me va a dar? ¿Valdrá la pena haber invertido? Me dieron un cuadernito. Y empiezas con tantos temas así, que en vez de disfrutar, ¿no? Y este es un tema muy de coach, ¿no? O sea, aprendes que no es la meta, es el proceso. Lo que tienes que aprender es ese proceso, a disfrutar el proceso. No es el producto final, ¿no? Es, aprende a eso. O sea, si estás pasando un tema de dolor, aprende a pasar el tema de dolor. Si estás en una situación de matrimonio, vive el matrimonio, ¿no? Si te corrieron de tu trabajo, pues qué bueno. Vive el proceso de volver a encontrar un mejor trabajo. De lo que sea, vívelo. No veas el final, porque es lo mismo que pasa en un tallerno. ¿Y qué me irá a enseñar? Perdón, lo que te enseñe seguramente va a ser mejor de lo que ya sabía. Y entonces, si ya lo sabías, pues lo reafirmas. Y si de plano no aprendiste nada, por lo menos aprendiste que sí tienes que ir y seguir preparándote y buscar algo más elevado e invertirle más. Porque las personas no saben invertir. Y te digo, no saben, y me descarto ya, porque la verdad es que a mí no me pesó invertir en ustedes. O sea, creo que fue va. Y no me puse a ver quién es André. No, hombre, eso no. Llegué, disfruté, me la pasé chévere, un cierre espectacular, sí cansado, jamás pensé leer dos libros en cinco días. Y de verdad, yo les decía a los compañeros, vamos a la alberca, ya cuando dijiste, hey, tienen que leer el libro. Y yo, pero no pasa nada. Si vas al desmadre, pues entonces seguramente irás a eso. Pero si vas a aprender para darle lo mejor a otro ser humano, creo que ahí es donde inicia la magia de todo, del aprendizaje. Sí, aparte eran unos libros sencillitos, sencillitos. No, bueno, a mí me encanta. La verdad es que, por eso también Andrés, cuando empieza, dice, voy a ser políticamente incorrecto. Porque ya sabe que existen estas resistencias, ¿no? Que nos pasa a todos nosotros. Y lo bueno es entender que a largo plazo, cuando vos hablás de, ¿cómo se llama? Del proceso de la innovación también. Yo a veces me pongo a pensar en un ejemplo, que es el ejemplo de los celulares, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros, por miedo a que nos copien, no lanzáramos el último celular de moda? Digamos, porque vos viste que lanzan el celular y ya lo desarman y que no sé qué, y lo copian completo. ¿Qué pasaría? Y ahí está el reto de tener que innovar. Y eso es algo que yo siempre lo pongo, ¿no? Como que, bueno, si ahora yo estoy transmitiendo lo que sé y lo que conozco, y me contabas de que hay gente, yo también conozco gente, que hace 20 años tiene el mismo discurso, increíble. O sea, y que ya está encima en YouTube, ponele, completo. Y lo siguen diciendo. Ok, y hay gente que le encanta y lo quiere seguir escuchando, ¿sí? Y hay otras personas que quieren empezar a innovar y hacer cosas nuevas. Y eso es lo bueno. Si nosotros nos mantuviéramos en el primer celular que apareció y no quisiéramos que nadie nos copiara, entonces, obviamente, no podríamos crecer. Y eso nos obliga a hacer cosas nuevas todo el rato. Y, por ejemplo, en lo tuyo, que a mí me encanta, ¿y por qué me encanta? Porque te atreves, porque sos osado, porque agarrás todas las variantes y haces un mix, ¿entendés? Yo digo, ¿qué tendrá esa cabeza para poder mezclar todas las cosas de la certificación y meterlas todas en un solo evento? Y, nada, eso tiene mucha audacia, mucha valentía, mucha fortaleza, a mí me encanta, me encanta lo que haces. La verdad es que, bueno, les recomiendo a todos a Edu, porque, sinceramente, ya sea... Bueno, me dijiste recién que estabas en Perú, ¿no? Que habías venido de hacer algo en Perú. Contame en qué países has estado para que la gente te contacte. Edu es súper recomendable, tiene unos videos increíbles. Así que, bueno, quiero que me cuentes un poquito más cuál es tu proyección de acá en más por toda Latinoamérica. Sí, fíjense que ha sido todo un viaje, ha sido un viaje de descubrimiento. Les digo, tengo 15 años haciendo redes de mercadeo, 8 años que empecé a hablar en público, pero los últimos 3 años descubrí mi don. Y esto es algo muy interesante. Y es parte de lo que he estado haciendo los últimos años. Muchas de las veces queremos siempre cobrar por lo que hacemos, pero no dar. Y yo creo mucho en el dar. Y muchas de las cosas que yo hago, como estos videos, ahora que estuve en Perú, como lo mencionas, Pati, hice un video mientras bajaba de la montaña de los Siete Colores. Lo van a ver este viernes. Este viernes va a salir el video. Y entonces, yo venía hablando y toda la gente me venía volteando a ver así como diciendo, ¿qué onda, no? Estaba fuerte, estaba intenso. Inclusive, el Sherpa, el que nos bajó, me decía, Lalo, está cañón. O sea, si todo mundo escuchara lo que tú escuchaste y no sale de su cuadrito, o sea, no sale de su cubo, es porque no quiere hacerlo. Y entonces, descubrí una forma y no creo que sea una fórmula. Realmente es porque empecé a hablar desde el corazón y no empecé a hablar con qué van a pensar de mí. Normalmente, en mi speaker, en mi diálogo, en mi narrativa, vas a encontrar que digo ciertas, cierto idioma francés, es decir, ciertas groserías, para darle sentido a la oración y eso libera el alma de un tercero. La segunda es que vas a entender que cuando yo hablo, el tiempo pasa demasiado rápido, pero tan lento. Vas a ver que no escribes. Y entendí que eso es algo que viene en mi voz. Yo antes me frustraba porque terminaba de hablar y la gente no aplaudía. Yo decía, no manches, no les gustó. Y no es eso. Los dejaba en un proceso de reflexión muy severo. Y entonces, desde ahí viene toda esta narrativa, este descubrimiento. Claro que ahorita estamos yendo más a Estados Unidos que a otro lugar. La idea es ir más ahora hacia estos lugares de Colombia, Argentina, Chile, Perú, que son como los objetivos clave. Y la idea es llevar toda esta, no te voy a decir que esta información. Yo creo que simplemente esta filosofía muy personal acerca de temas de la riqueza, acerca de cómo amar, de cómo liberarte de tantas cosas. Suelo ser muy sarcástico, irónico, directo, crudo, real, porque creo que es lo que quiere la gente. La gente no quiere súper estereotipos, así como inalcanzables. Lo mismo me da comer frijoles que comer un salmón. Lo mismo me da comprar unos tenis de una marca que de otra. El chiste es de que yo soy y desde el yo me siento bien y soy feliz así, todo lo demás, por añadiduría es felicidad y es positivo. No vivo en el positivismo, también me deprimo a veces, pero tengo ciertas, yo le llamo orgasmos mentales que me permiten tener un mejor día todos los días. Yo vivo en un sistema del hoy, de la hora, del instante y simplemente quiero ir al gimnasio, pongo mi celular, pongo una alarma y esa alarma en vez de que suene el kikirikiki, ya sabes, suena el intro de Avengers. Entonces, quiero ir al gimnasio y entonces me pongo en tema de superhéroe de Avengers, así fuerte, poderoso y me voy al gimnasio. Quiero levantarme, pues me levanto y quiero tener una junta o alguna actividad muy buena. Me pongo una música de reflexión de estas, lo voy a subir para que lo vean, como de caballería, como si fuera la guerra y triunfando, así me levanto. Y hoy voy a subir una foto super disruptiva que cuando me estoy bañando me estoy entrenando. Es decir, mientras que yo estoy con el shampoo, me van a ver ahí cómo pongo mi celular para ver a otro entrenador dar un tema que a mí me interesa para crecer y darte lo mejor a ti. Es decir, en realidad, la visión que tengo es, más allá de tener 100 mil seguidores o los que tenga, mi intención es que si a una persona, a un ser humano, puedo tocarlo, quebrarlo, sacarlo, llevarlo al siguiente nivel, ahí yo voy a ser feliz, ahí se pago todo, con uno. Ya si los demás están ahí de chismosos, pues qué bueno, me da gusto. En realidad, es con que uno haga un cambio que a todo se paga. Sí, la verdad es tan cierto eso. O sea, bueno, nosotros como coaches, tanto vos, como Andrés, como yo, nos encanta ver a las personas que van creciendo, cómo se van transformando. Y también vi en tus posts que estás muy relacionado con tu familia, ¿no? Con ese tesoro que tenés dentro. Contame un poquito de tu familia. Bueno, soy, hace cuatro años decidí formar una familia, este, me casé, por todas las leyes, había y por haber, espirituales, legales, y de todas. Este, tengo una niña de cinco años, hermosísima, se llama Cielo, este, y la verdad es que yo siempre he dicho que yo no iba a tener una mujer que me moviera, que me llevara, y no, bueno, ella me hace, me deshace, este, es mi todo, me llena mucho, vivo en una filosofía de papá a hija, de la libertad total, porque, te voy a contar esto, yo no puedo evitar que otro ser humano, es decir, otro hombre, o a quien ella elija de pareja, la lastime. Eso es algo de dos seres humanos, todos los seres humanos hemos pasado por una relación donde te hacen llorar, donde te hacen sufrir, donde te engañaron, todo lo que quieras, eso yo no lo puedo evitar, eso es parte de vivir, pero lo que sí puedo hacer es que ella tenga toda la confianza del mundo para llegar un día y decirme, papá, fíjate que terminé con fulanito, me engañó y todo, y que yo le diga, si quieres vamos y le rompemos los cristales, ¿no? Entonces, no tanto así, pero que sepa que hay alguien que la va a respaldar, que voy a estar ahí y la segunda premisa en mi vida es volverme un hombre aspiracional en su vida de ella, es decir, normalmente las mujeres ven al papá como el hombre que tienen que buscar en su vida o algo similar, entonces yo se las voy a complicar a esos caballeros que van a ir a mi niña y entonces por eso me dedico a estudiar tanto, a profesionalizarme, a generar tanto para que ese estatus ella lo vea muy alto y entonces su referencia de un hombre sea alto, ¿no? no en estatura, sino en un ser desde adentro, que sea muy alto, muy grande y ella busque a alguien así, ¿no? Al final ella lo que elija va a estar bien, pero soy feliz, estoy pleno, como todos tenemos problemas, nunca hay el 100% de felicidad, me peleo como todos por la comida, por la película y bueno, ¿qué te puedo decir? Disfrutamos mucho en diversión los tres, somos un relajo total, hacemos noches de cine, hacemos noches de novios, nos vamos a películas y digo, hay mucha libertad en mi casa que es su casa de todos ustedes, y vivimos en tranquilidad, la verdad es que la riqueza llega cuando entiendes que la primera riqueza es la del corazón y la familia, ahí encuentras que esa riqueza es la primera y lo material es una consecuencia de lo demás. Sí, yo creo que también tiene que ver con la transmisión de los valores, ¿no? Hay mucha gente que habla o es speaker o trabaja con gente y su propia, digamos, familia o internamente, hay muchas cosas que le faltan y el ego también, ¿no? No necesito aprender nada o lo que sea tiene también que ver con esto, ¿no? Con tratar de defenderse porque yo creo que en cierta medida muchas personas tienen muchas cosas que están viviendo, muchos procesos, ¿sí? y a veces uno no sabe cómo salir de ellos, ¿no? Y obviamente se defienden y no quieren como ponerse o tienen, qué sé yo, es inconsciente también, ¿no? Pero cuando uno tiene una buena base, una buena familia, más allá de la familia inicial, ¿no? Porque uno puede haber venido de cualquier lado, pero armar una familia, nosotros tenemos al mono, le decimos que el de 15 y el más chiquitín a Sebastián, el de 4, y la verdad es que entre los 4 armamos una orquesta mandíngue, te diré, porque cada uno tiene su perfil, sobre todo porque, viste, es una familia internacional, chileno-argentino, así que ahí hay unas mezclas rarísimas, pero bueno, lo importante es la comunicación, ¿no? Que tengamos, que nos digamos todo, que estemos unidos, que siempre queramos estar el uno con el otro y eso se transmite, se transmite a los clientes, se transmite a lo que hacemos, ¿sí? o a lo que queremos ofrecer al mundo, ¿sí? Nosotros, bueno, con Andrés, que queremos dar cosas y en este caso también, este, de tu lado, ¿no? Y saber que del otro lado hay un Edu que en cualquier momento yo levanto el, ¿cómo se llama? El teléfono y digo, Edu, necesito que vengas aquí, que estés con nosotros o lo que sea y yo sé que vas a estar. Entonces, así es. Sí, desde ese lugar agradecerte más que nada tu tiempo que es muy valioso, qué bueno que nos conocemos, qué bueno que tenemos esta conexión y que ya esto va a ser para siempre igualmente, así es, que no se corte, sí, y que nos podamos transmitir todo lo que sepamos, nuestros conocimientos, no solamente, nuestras experiencias, nuestras vivencias, nosotros estamos muy ligados con México, nos encanta, nos encantan los mexicanos, la gente de ahí que es tan amorosa, así que ya el año que viene tenemos muchas cosas para hacer allá y también te invitamos a que vengas acá, nuestras puertas están abiertas para que vengas a Chile, súper lejos, ¿no? México, Chile, es súper lejos, pero lo bueno es cruzarse todo el continente para poder vernos nuevamente y darnos un abrazo fraterno que es lo que te vamos a ver cuando te veamos. Así que en nombre de Andrés también, decirte que, que bueno, que te estamos mirando todo lo que estás haciendo y lo estás haciendo súper bien, les digo a todos que lo contacten a Edu, Edu es muy bueno en todo lo que hace, pueden ver los videos de él, pueden meterse en su Facebook, ¿dónde más se puede meter para ver tus videos? Bueno, pueden ahorita verlo aquí en la página de Facebook, en la fanpage, es Coach Eduardo Ramírez, ahí hay mucho contenido que se está subiendo ahorita, todos los días, pueden ver en Instagram los stories y las fotografías también y también tenemos los podcasts, estamos en la plataforma de iVox y en iTunes, ahí me buscas Edu Ramírez y está La riqueza del ser ahorita, que son seis episodios y está también la de la abundancia, entonces ahí lo buscas y ahí me encuentras en Postcard, si no puedes ver el video lo que quieras, lo bajas en iVox y aunque no tengas Wi-Fi me puedes escuchar y vas a encontrar mucha información valiosa que te va a ser muy generativa para tu ser. ¿Cuándo sale tu libro? ¡Uf! Temazo, fíjense que creo mucho en en los ciclos, ahorita retomé un ciclo poderosísimo y estoy haciendo, estoy terminando de certificarme en el team building, estoy con lo del libro, estoy haciendo mi teletorado porque lo traía ahí como inconcluso, estoy haciendo todo el contenido para las redes sociales, estoy haciendo todo lo que viene siendo el proyecto de los podcasts que lo había dejado, estoy sacando un nuevo material, yo cada año saco una agenda, un planning book, lo voy mejorando, el nuevo planning book que va a salir va a estar genial porque ya es un planning book muy aterrizado a tu alimentación, a tu ejercicio, tus horas de sueño, tus metas, tus objetivos, tu agenda y la cuestión financiera que para mí siempre es importante y obviamente es muy integral y ahorita estamos trabajando con varios proyectos para darle lo mejor a las personas, no es cuánto puedo ganar, es cuánto puedo dar a otro ser humano, adicional a todos los trabajos que traigo de mis negocios y de mis actividades, ando full, entonces ¿qué te puedo decir? fíjate que me lo había trazado pero hay dos formas de escribir un libro, una, le pagas a alguien y te lo escribe que es lo más fácil o lo haces desde el corazón, te sientas ¿no? y te pones a escribir, lo sacas y entonces empiezas a generar un mejor contenido, ¿no? ya luego viene la revisión y todo porque se irán algunas cosas pero yo trato de hacerlo a la antigüita, este, hacerlo desde mi corazón porque quiero que ese primer libro que es el primero de una serie de muchos libros que se tienen programados sea desde mi corazón y lo mismo que hago cuando subo a un escenario a una tarima y es el día que deje de emocionarme para subir y dar lo mejor de mí lo voy a dejar de hacer porque no comunicas y no transmites y es lo mismo que quiero hacer con el libro, este, si hay un deadline y tengo un deadline porque tengo un grupo de Rockstar, los Rockstar Mind los Rockstar Mind es un grupo de dos generaciones ya que doy clases los lunes donde leemos, donde aprendemos, donde compartimos y donde el último libro es mi libro entonces en esa primera generación estamos como a tres o cuatro libros entonces ¿y cuánto tiempo falta? son tres o cuatro libros estamos hablando cálculale como cinco meses seis meses más o menos pero públicamente lo hago le mandaré al maestro Andrés y a ti como mi coach un manuscrito uno de los primeros manuscritos hasta allá hasta Chile o donde estén se los haré llegar me interesará mucho su reflexión su retroalimentación este y lo que me puedan compartir ¿no? pero sí sí estamos trabajando con todo ahí mis chicos de la agencia este están con todo echándole también y hay muchas cosas porque van a salir ahora blogs ahora vamos a tener todo un blog en mi página vas a subir mucha información entonces te digo traigo muchas cosas para darle a la gente desde el dar no desde el cómprame qué raro ¿verdad? pero yo sé que hay que sacar la gente que escribe el libro yo siempre pienso hay que sacarle de la mente las palabras para que para que las puedan volcar si no preguntarle a Andrés cómo escribió sus libros hay que tener a alguien así que les diga que que le dé un plazo un deadline también nosotros ansiosos de conocer ese conocimiento digamos de de poder verlo ya en tenerlo en la mano de poder ya y eso quiero que te lo imagines ¿sí? que te lo imagines que ya lo tenés que ya está que ya pasó por todas las revisiones y que ya viene de la imprenta y te lo traen en una cajita y sí sí quiero que pienses eso porque ahora por ejemplo con todos los libros que que siempre me traen de la imprenta de Andrés ya uno está acostumbrado pero el primero el primero es es fuerte y ya no son hojitas son hojas no es una impresión no está en la computadora o en en cosas escritas sino que realmente es un libro que uno lo puede ver de principio a fin en donde uno este vuelca todo lo que sabe y a veces Andrés me dice a veces no me reconozco lo que en lo que está escrito ¿no? yo para mí a mí me parece que es tal cual lo que porque cada libro tiene una esencia de la persona ¿no? claro pero la verdad es que es algo cuando haces el primero ya empiezan todos los demás yo creo que eso ahorita mira ¿sabés que te doy un consejo? por ejemplo te cuento en realidad una anécdota de Stephen King uno de mis autores favoritos que escribe estos libros así gigantes que uno dice ay pero ¿cómo hace para escribir esos libros? y escribe como siete por año entonces ¿qué es lo que hace él? él lleva la creatividad al horario que tiene disponible entonces él se levanta por ejemplo de seis de la mañana a diez de la mañana él se encierra en su altillo en ese castillo tenebroso que vive en Main y él está esas cuatro horas escribiendo ¿no? y si no no le viene ninguna idea no escribe nada pero tiene esas cuatro horas en donde su mente está al servicio de la creación entonces lo que logra es escribir ese tipo de libros gigantes que uno no lo puede creer porque uno está tratando de escribir cincuenta hojas y a ver cómo lo hace pero él con todo ese pensamiento y ese conocimiento realmente ha podido llevar digamos a ciertos horarios de su día a día toda su creación entonces esto bueno se lo transmití a Andrés un día ¿no? le dijo así que vos de cinco a seis de la mañana te vas a levantar y vas a poner a escribir el libro pobre Andrés ¿no? todos los días escribiendo pero sí realmente funciona realmente funciona cuando uno se lo pone en su cabeza es un hábito en realidad sí fíjate que dentro de lo que te estaba diciendo del planning book ahora en la parte de adentro en los meses aquí está por ejemplo enero que iniciaba hay un cambio en vez de traer esta parrilla de gastos va a traer una parte de un libro que se llama Bioser que es un ebook en realidad algo muy cortito pero viene por meses para que no solamente puedas este anotar todo que si comiste que si hiciste ejercicio que si tomaste agua lo que quieras sino también que tengas una lectura muy breve muy con son unas leyes como tal que te van llevando una tras otra es decir es una cadena todas están correlacionadas y adicional a eso vamos a hacer los podcasts de cada una de esas leyes para que las puedan tener ahí los chicos adicional con un poquito más de amplitud cada una pero obviamente sin perder la esencia entonces te digo si estamos dándoles esa parte desde mi corazón a cada uno de todos todos los que me hacen lo que soy gracias a ellos estoy acá sin esos aplausos esas exigencias inclusive hasta los headers que de repente me mandan cosas terribles no sería quien soy sin ellos entonces en gratitud en gratitud y agradecido públicamente agradecido contigo con Andrés con todo el staff de aquel de aquel momento con todos mis compañeros que son grandes he tenido y se los digo chicos por cierto quien escuche este tipo de certificaciones también te provoca negocios y hoy día trabajo con el coach Eduardo Aguirre Lalo Aguirre se le contrató yo estoy en una compañía y le pedí que viniera y ha dado ya este una experiencia del ego este ha hecho otro team building y traemos ahí todo un proyecto con él este hay otros chicos que se han le he pedido cotizaciones para que se sumen es decir vamos avanzando en esto entonces la verdad es que también sumarte y conocer nuevas personas de nuevas profesiones y ese intercambio de poderles aportar algo la verdad es que también es satisfactorio entonces me acuerdo de Lalo porque a él le encantaba lo de los tambores entonces el jaca si y el jaca también había venido exclusivamente para eso entonces si me acuerdo mandarle un beso grande 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 a Lalo si de tu parte si bueno y ahora se vienen cosas nuevas viste este así que que bueno que vienen todas tus cosas tus productos me encanta eso que hiciste de la agenda ves hay que animarse hacer más cosas nosotros estamos trabajando con tarjetas de reencuadres para que ya los coaches no tengan este que sufrir haciendo preguntas este y puedan hacerlo más fácil y bueno y el X-Team Revolution ¿no? que se viene en Cancún el año que viene así que espero verte allá también junto con todos si 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 me voy a hacer el espacio por esa fecha traemos un viaje a Cuba una incursión a Cuba no tengo la fecha exacta por eso es de que no no he no he estado de metiche o sea no le he dado click para preguntarte porque quiero al final espero la fecha y que no se empate este con 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 esta con esta etapa si lo vi creo que son varios días de inmersión igual y creo como siempre va a ser un eventazo que te va a dar un siguiente calibre vi a dos de los exponentes padrísimo ¿no? el buen Alex chico que vi creo que es chileno si no me equivoco si o argentino chileno ¿no? chileno entonces va a estar padrísimo la forma en como traen el storytelling y cómo lo aborda él ¿no? porque cada quien aborda el storytelling desde un desde su puntito ¿no? que es una metodología todo el mundo lo aborda desde un puntito entonces va a estar padrísimo y sí vamos a hacer todo lo posible por estar ahí este por estar esos cinco días o seis no sé los que sean cuatro 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 ay no pues vamos que sean siete ¿no? porque es playa sí es que tenemos que hacer cuatro porque viste que a Andrés le encantan las inmersiones totales este tiene que ser así todo cuatro cinco seis días las cosas así para que la gente realmente este pueda llevarse toda toda la información toda la experiencia y sí 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 así que bueno en todo caso ahí ahí nos vemos pero bueno para todos aquí está Edu Ramírez un grosso como decimos nosotros en Argentina con un gran gran corazón un muy buen coach así que bueno los invito a conocerlo a él a verlo en su fanpage a verlo en su en su web y a dejarse este transformar por su encanto por ese modo aprendiz que él tiene así que bueno te mando un beso grande sí y nos estamos muy muy pronto gracias pati un abrazo a todos gracias por aquí no te olvides de darle like ahí y seguirme por Instagram por Facebook coach Eduardo Ramírez en la página eedu.com.mx ahí también puedes encontrar y bueno vienen muchas cosas para ti en gratitud a todo lo que estás gracias pati nos vemos besitos besitos un saludo un saludo